Cien Días de Oración Día 86 No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Juan 14, 1 al 3 Hoy sábado, 20 de junio del 2020, oremos para que Jesús nos dé una nueva revelación de la gloriosa esperanza que tenemos en Él. Oremos por todas las peticiones de oración que llegan al equipo de los 100 días de oración procedentes de todas partes del mundo. Aunque es imposible incluirles a todas, roguemos a Dios les responda esas necesidades conforme a su voluntad. Oremos por varias iglesias y ministerios en el sur de Inglaterra que necesitan las bendiciones de Dios en sus proyectos de servicio a la comunidad. Que logren alcanzar a todo aquel que necesita ayuda y un refugio. Oremos por las personas que tienen luchas físicas, emocionales, espirituales o económicas. Que nazca en ellos el acercarse a Dios, que le pidan ayuda y que se mantengan fuertes en esta etapa difícil. ¡Gracias! ¡Gracias!